Ante un país que intenta fervientemente cerrarle las puertas al Evangelio, valientes hombres arriesgan sus vidas gozosos de que la Palabra de Dios pueda llegar a quienes no tienen acceso a leerla y difundir el Evangelio entre cristianos y musulmanes que están siendo perseguidos. Es por esto por lo que la organización Global Christian Relief visitó recientemente imprentas y habló con uno de los valientes creyentes que trabaja diligentemente para difundir el Evangelio en Medio Oriente, a pesar de los riesgos que esto implica. Me han detenido tres veces e intentaron matarme cinco veces. Una vez les hicieron cosas muy malas a mis hijos para intentar que renegara de mi fe. Si aún estamos vivos es por las oraciones de los creyentes, por la protección de Cristo. Predicar la Palabra de Dios es como...